Que uno cantaba esa canción, a ver levante la mano Todos entonces, todos con las manos arriba, arriba la gente ¿Qué pasó? Buenas noches Por el baño, pregúntale a mi canción ¿En qué lugares de las calles? Tu beso y sexo, Dios ¿Cómo dice? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya ¡Arriba! Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar y vamos a bailar La 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 ¿Cómo dice? La 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 Chico de mi barrio, flores en el hielo y los pies descansos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh oh oh, la meña de ti, vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda Y juegas con mi bollera Y regalo en tu sonrisa Y siempre en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos que descansa ya ¡Arriba! Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar y vamos a bailar ¡Arriba! 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 En algún rincón de mi casa estoy esperándote En algún rincón de mi casa estoy esperándote Gracias por ver el video